Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Ivonne, por si no me conocen, y bienvenidos a otro video. Muy buenas tardes, pues como ya pudieron ver en el título del video, el día de hoy les traigo el house tour, que la verdad, este video lo estuve postergando por muchísimo tiempo. Los que están desde un principio en el canal, pues se han dado cuenta que hemos hecho muchísimos cambios aquí en la casa. Hasta apenas comenzando este año comenzamos a poner el piso, que aún no termina mi esposo, pero ya lleva gran avance. Ya le falta solamente nuestra habitación, nuestro cuarto, ya es lo único que le hace falta. Pero sí, había estado postergando mucho por diferentes cosas, no sé, no me gustaba como que mucho cómo se veía la casa, pero creo que ahorita estoy en un momento donde me gusta mucho, siento mucha paz, la siento como muy armoniosa, y pues creo que llegó el momento, llegó el momento de hacerles este video. Y pues esperando que les guste mucho, sin más que decir, los dejo con el house tour. Lo primero para entrar aquí a su humilde casa está este mosquitero, y enseguida está esta puerta. Y lo primero con lo que nos encontramos al entrar a la casa es esta pecera, que pues evidentemente no tiene peces. Y está esta ranita que tiene mucho significado para mí, con esta plantita, que es de Betterwear. Es una macetita de plástico, y pues así está aquí. Y en la parte de arriba está este espejo, que la verdad no me gusta para nada. También es de Betterwear, pero en el libro se veía como que te veía súper bien, pero no te ves toda distorsionada. Y aparte cuando lo quise limpiar se rayó todo, así es que definitivamente no se los recomiendo. Y a su mano izquierda se encuentra esta puerta que nos dirige al baño. Y pues es un baño sencillo. Esa decoración es también de Betterwear. Y pues está su lavabo, que lo remodelamos también, hay un video de ese. Y pues la cortina ya está un poco despintada, porque ya tiene mucho tiempo, y pues con la lavada se ha despintado. Aquí tengo este tapete que también es de Betterwear. Y pues por acá está la regadera. Ahora utilizamos una regadera eléctrica. La verdad es que nos ha funcionado súper bien, no gasta tanta luz, y pues súper fácil de instalar y todo. Así es que esta es nuestra regadera. Y aún le hace falta un poco de terminado. Por este lado, arriba de la puerta, está esa perforación de donde va a ir el extractor de vapor, porque pues como pueden ver no tiene ventana. Entonces para que no haya tanta humedad. Hace falta comprar el extractor de vapor que va a ir en esa parte. Y pues así es como se ve nuestro baño. De ese lado están los apagadores. Y saliendo de nuestro baño, si nos giramos nuevamente a la mano izquierda, está mi espacio, mi lugar de trabajo. Aquí está mi salón, mi estética. Y así es como se ve. Ahorita está cerrado, pero sí, aquí es donde trabajo. Allí está mi título. Y un diploma de mi esposo que estudió barbería. Estación de uñas. Y pues sí, así es como se ve. Y saliendo de aquí, de este lado, se encuentra el portallaves. Y aquí está el timbre. Aquí está donde suena el timbre. Y los apagadores. Para cuando entremos, sea más fácil, como de aquí de la puerta, encender rápido la luz. Y ahora sí, estando aquí, entrando de aquí de la puerta, si vamos a mano derecha, está el cuarto de las niñas. Que este muro no estaba. Este muro, mi esposo lo puso esta bla roca. Vean. Así es como se ve por dentro. Aquí tienen este roperito con sus juguetes. De aquel lado está este escritorio. Que es un canje Betterwear. Lo canjeamos por nuestras ventas. Betterwear. Fue una sorpresa para las niñas. Y pues su silla. Por allá tienen unas repisas. Nati Superfans de Stronger Things. Y pues allá tienen sus pósteres. De hecho acaba de comprar uno más. Su cama. De aquel lado están sus zapateras. Y pues de este lado juguetes. Y acá está este juguetero que le hace falta unas cajitas ya para que se vea todo más organizado. Y pues allá tienen aquí el perchero donde cuelgan bolsas. Y les comentaba que este muro está provisional. porque aquí no va a ser una habitación. Todas las habitaciones van a estar en la segunda planta. Pero pusimos este muro mientras para que las niñas pudieran tener un espacio para ellas. Esta es la roca y solamente está taladrado lo que es la parte de arriba. En la parte de abajo solamente tiene silicón. Para que cuando lo quitemos no quede ninguna marca en el piso. Ninguna perforación ni nada. Ahí está el globo de Nati de su graduación. Ya está desinflado. Y pues sí. Les digo que este muro nada más es como provisional. Y pues ahora sí. Saliendo de aquí nos encontramos con nuestra sala. Nuestra sala que se me hace a mí muy acogedora y creo que es mi parte favorita de la casa. Está decorada en tonos café con rojo que sinceramente en algún momento quiero cambiar la decoración a tonos más neutros pero pues por el momento me gusta como se ve. Así es como está. Esta mesita tiene poquito que la acabamos de comprar. En cualquier lugar vamos a encontrar juguetes de Denise. Este mueble de madera lo hizo mi esposo. Mi esposo le hace a todo. Carpintería, albañilería, fontanería. Él ha puesto todo el piso de la casa y este mueble lo hizo él. Y pues aquí tengo este cuadrito que dice Welcome Home que es de Better Wear. Esta plantita que estamos esperando que salga raíz para plantarla. Este portarretrato y este grud que tiene ahí una patita de elefante que como que se me anda queriendo morito. Y en estas repisitas tengo cosas de los huevitos kinder que las niñas sacan y están como ahí acomodadas. Por allá está un portanavajas de mi esposo y esos tequileros y pues la pantalla. En aquella esquina está ese esquinero donde tenemos una Sagrada Familia, un Sarcharbel, adornitos y aquellos viejitos de Michoacán que trajimos. Y en este lado está este mueble que se supone que es para tomar café pero Denny se golpeaba mucho cuando lo ponía por ejemplo en aquel lado y ella se acostaba a ver la tele y se golpeaba en la cabeza. Entonces decidí como ponerlo ahí nada más como para adorno y pues tengo mi difusor de Betterwear y aquí lo que es arriba de este sillón está el domo, el domo donde va a ir nuestra escalera en algún momento. Ya está, tiene lámina por lo mismo ya para no tener que tumbar. y pues allá están estos cuadros este es de nuestra sesión de fotos antes de casarnos este pues son cuadros nada más de decoración y aquel es de nuestra boda. De este lado está la bocina para que retumbe con todo cuando estamos haciendo el aseo y pues está este muro que tiene papel tapiz de Betterwear de este lado tenemos esta mesita que todavía no sabemos qué hacer con ella era la que estaba de mesa de centro pero como ya compramos esta pues esta todavía la tenemos aquí porque todavía no sabemos qué hacer con ella así es que aquí está y aquí está un desnivel así se ve es un escalón que nos hace llegar aquí a la cocina pues aquí está mi refri y pues mi comedor para seis personas en el tiempo se ha maltratado de que las niñas tiraban agua dejaban agua y pues se fue como inflando y se fue haciendo así por eso es que compré estos tapetitos como para que dejaran ahí el vaso y ya se mantenga como que mejor y pues tiene estos como cubrecillas para que no se sienta tan dura la madera y también son en color rojo y pues por allá está este cuadro de frutas mi alacena por aquel lado está mi aspiradora y pues estos muebles aquí está mi estufa esos muebles nosotros los hemos adaptado más o menos para que se vea bonita la cocina compramos estas piedras de mármol y pues más o menos tratamos de que sea bonito y está ese mueble donde tengo pues más trastes pues así es como se ve la cocina y de este lado está como que el bufetero ahí en la parte de abajo tenemos tequilas aquí estos adornos y pues mi virgen mi virgen de guadalupe y así es como se ve y a nuestra mano derecha de la cocina se encuentra nuestro cuarto de mi esposo y mío y pues está sencillo aún no tiene decoraciones ni nada aquí está nuestra cama cada quien tiene su buró de aquel lado está está nuestro zapatero y pues por este lado está así este ropero fue nuestro primer ropero de cuando nos casamos entonces ya tiene como 12 años está súper viejito pues ya le hace falta como que esa agarradera y esta y pues así se ve tengo un video explicando que le pasó a mi cristo y pues esta caja tiene como cobijas y así para tener aquí a la mano y pues así está tenemos planes de poner un closet completo aquí en todo este muro y deshacernos de todo esto y para que se vea como que más orden más organizado pero pues mientras pues está así de aquel lado está una ventana que da para el patio y pues ya saliendo de aquí está el lugar que nunca les he mostrado nuestro patio es la primera vez que lo van a ver aquí hay otro desnivel acaba de llover por eso está mojado aquí hay otro desnivel y pues saliendo del patio a nuestra mano izquierda está esta puerta que da a nuestro antiguo baño este es el baño que utilizábamos antes de tener el de adentro teníamos que salir aquí al patio y todo pero ahorita lo estamos utilizando como bodega la taza del baño sí se utiliza pero la regadera no de este lado pues ya trajimos las maletas está como que todo lo de la playa cosas de navidad cobertores y pues así mi vestido de novia aquí como que la herramienta de mi esposo y todo esto por acá están los tablones para cuando tengamos algún evento o algo y pues aquí está nuestra pequeña bodega y nuestro baño al mismo tiempo y aquí de este lado está el piso que hace falta de nuestro cuarto este es el piso que falta y pues este es nuestro patio este es nuestro patio por este lado está la casita de madera de las niñas que mi esposo se las hizo también él se las hizo con mucho cariño y pues tienen su ventanita su puerta aquí está como que su balcón y así es como se ve sinceramente hay muchas cosas que tenemos que tirar por ejemplo hay de este lado cosas que tenemos que sacar en aquella otra esquina hay como que fierro que tenemos que también deshacernos de él por allá están mis arbolitos es un guayabo fresa un limón o mandarino la verdad es que no sabemos qué es porque nunca ha dado fruto una corona de cristo y por allá atrás está un granadito bien y pues sí esta parte aquí también hay otro desnivel y esto está así porque tenemos un proyecto muy bonito aquí en nuestro patio mi esposo va a hacer crecer como que la banqueta aquí hace falta rellenar y poner firme para que ya esté todo esto completo y queremos hacer como una pequeña terracita aquí está mi lavadora el lavadero donde lavo ropa y lavo trases porque pues como pudieron ver adentro no tengo el cilindro de gas por allá está ese boiler de paso que habíamos comprado pero nunca sirvió lo compramos en una casa de empeño pues obviamente no estaba nuevo y pues no nunca nos sirvió entonces también tenemos que deshacernos de él ahí está la tapa una bicicleta de nati pues sí hay muchas cosas que ordenar ahí hay juguetes de venís y pues sí les digo que que vamos a hacer crecer esto para que hacer una pequeña terracita y mi cuarto de lavado va a estar en la segunda planta entonces esto no va a estar aquí y esta malla sombra la tenemos para cuando llueva así como que de lado no se me mojen las lavadoras esto como que proteja aparte me sirve como tendedero pero sí así está nuestro patio siento que tenemos un buen espacio para sacarle mucho potencial y que se vea muy muy bonito nuestro patio pero pues estamos en proceso de este lado mi esposo ya había comenzado a enjarrar pero pues le habían salido trabajos para fines de semana y luego nos salimos a pasear entonces pues lo ha estado dejando pero ya quiere retomarlo comenzar a enjarrar todo el patio ya para que se vea más bonito y pues ya rellenar y poner el firme y pues sí este no les mostré pero aquí es donde hace falta el piso es el piso que tenemos en el patio ese es el único cuarto que le hace falta piso y pues acomodar los oclos y todo pero ya casi todo está terminado pues la verdad es que esta casa la hemos hecho con mucho esfuerzo con mucho amor cuando nosotros recién llegamos a vivir solamente vivíamos en lo que es la cocina y nuestro cuarto todo para atrás o sea nada más teníamos eso que es la cocina el cuarto de nosotros el baño y el patio todo lo que es de la sala hacia el local hacia la cochera todo eso no lo teníamos todo era terreno y pues ya con sacrificios y esfuerzos hemos estado construyendo poco a poco este pues desde cimientos desde todo entonces pues la verdad es que estamos muy muy felices con los avances que tenemos y pues nos falta mucho nos falta mucho nos falta pues la segunda planta terminar nuestro jardín aquí en la parte de abajo solamente va a quedar una habitación que en algún momento queremos hacerla estudio que es donde estamos mi esposo y yo durmiendo este ese sí va a quedar o como cuarto de visitas y estudio pero sí este pues vamos poco a poquito y pues entre mi esposo y yo le estamos echando un montón de ganas o sea si nos damos nuestras saliditas de repente somos muy de salir a pasear pero también nos enfocamos mucho en lo de la casa hay un tiempo en que no salimos a ningún lado para enfocarnos aquí y pues ya otra vez agarramos como que un descanso y salimos a pasear pero sí este tenemos muchas muchas metas todavía y pues espero que les haya gustado mucho mucho este vídeo si fue así no olviden dejarme su like suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada que suba un vídeo nuevo les dejo mis redes sociales en la cajita de descripción y nos vemos en el próximo vídeo bye